Hola, soy Ivette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer un aderezo que yo te lo sugiero para baby shower. Es un aderezo muy especial que tiene muchas cosas. Entonces, si vas a hacer un baby shower, está padrísimo que pongas muchos tipos de ensalada, muchos tipos de lechuga, y este aderezo va con todo. Es más, no tiene que ser lechuga si quieres de pepino, de jitomate, de verduras. Las pones solitas y aparte el aderezo. Y bueno, de mí te acuerdas que va a ser un exitazo tu baby shower. Y además puedes sugerir a las mamás que regalen a la festejada pañales bio baby, que es lo mejor para tu bebé. Son biodegradables y tienen una calidad premium. Bueno, pues lo que vamos a necesitar es media taza de aceite de oliva, media taza de vinagre, media taza de limón. Estos son los ingredientes líquidos. También necesitamos un manojo de cilantro, rábanos, rábanos más o menos necesitamos unos 6, 7 rabanitos, 4 hojas, 4 tallos de apio. Si es muy grande, 4. Si es un apio más pequeño, podemos utilizar unos 5 o 6. Media cebolla. Y también lo más importante, el toque mágico secreto que es nuestro sazonador. Aquí sí tienes que hacer bastantito porque vamos a utilizar como 3 cucharadas cafeteras copeteadas. Vamos a empezar con los ingredientes líquidos. Es lo primero que vamos a hacer. Lo pones en un molde, en una ensaladera. El limón. En realidad el orden no importa. Sí importa que primero sea lo líquido. Aceite de oliva. Y vinagre. El vinagre puede ser blanco o puede ser de manzana, el que tú quieras. En este caso yo utilicé blanco. El primer ingrediente que vamos a añadir es la cebolla. ¿Y esto por qué? Porque la vamos a picar muy finamente en cuadritos. Nuestra media cebolla. Y te voy a explicar por qué va primero. Porque la vamos a poner en lo líquido. Entonces en lo que terminamos de hacer los demás ingredientes se va a ir desplemando. Y va a tener un sabor rico como el de la cebolla, pero no tan fuerte. Añadimos la cebolla para que se vaya desplemando. Que quede mojadito. Toda la cebolla bien mojadito. En nuestra mezcla. Como te comenté, vamos a poner tres cucharadas cafeteras copeteadas del sazonador. Podemos poner la primera en este momento. El video para hacer el sazonador lo encuentras aquí en Comunitecnia. Muchas ya sabemos hacerlo. Ya nos has visto antes. Si no lo has hecho, búscalo. Te va a encantar. El chiste es que la cebolla quede, te digo, mojadita. Que quede sumergida en esta mezcla líquida. Para que se vaya desplemando. Y ya con el sazonador va a ir adquiriendo el sabor. Que va a ser extraordinario nuestro aderezo. Después vamos a ir añadiendo los ingredientes. Ya no importa el orden. Entonces vamos a poner los rábanos. Igual los vamos a picar. Chiquitos. Añadimos los rabanitos encima de la cebolla. No revolvemos hasta el final para que la cebolla se siga quedando hasta abajo y se siga desplemando. Seguimos con el apio. También en pedacitos muy pequeños. Añadimos el apio. Y por último, y no menos importante, el cilantro. Yo le quito las ramitas, más bien el tallo, tallo. Y a la cebolla de la cebolla. y lo añadimos por último nuestras dos cucharaditas que nos faltaban del sazonador que no te de miedo parece mucho sazonador pero acuérdate que este es un aderezo no es una ensalada aunque hay que se lo come como ensalada pero se lo vas a poner a una lechuga que no tiene absolutamente nada de de sabor ni de sal entonces no tienes ningún problema no te queda salado te queda delicioso y ahora si revolvemos ya nuestra cebolla está desplemada incorporamos todos los ingredientes y un consejo cuando hagas tu baby shower le pones un letrero aderezo porque se ve tan linda y es tan rica que de veras se lo empiezan a comer como ensalada soy Ivette Benavides y recuerda que somos lo que comemos los ingredientes y ya se teste